Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera con el Real Madrid. Continuamos con esta segunda temporada y bueno, pues creo que fue un buen episodio el anterior. Estuvimos ahí con el debut de la Champions, los primeros partidos de Liga, también la Selección, con esos resultados increíblemente abultados. Y hoy seguiremos con la Liga, con la Champions y también con la Selección. Sí, es que vamos a repetir, vamos a repetir otra vez. Liga, Champions y Selección, tío. ¿Otra vez todo esto? Bueno, pues sí, pues otra vez, chicos, otra vez. He hecho un cambio, que no sé, igual hay algunos que no les gusta, pero he cambiado Mbappé a Vinicius de banda. ¿Por qué? Porque Vinicius tiene poca definición. Y Mbappé creo que desde la derecha no está llegando tanto a posiciones de disparo y tanto al gol como podría llegar desde la izquierda. Así que vamos a intentar aprovechar eso. Creo que Mbappé puede ser más efectivo a la izquierda. Y creo que Vinicius, como tiene poca definición, pero tiene muchísima velocidad, puede ser útil en la derecha llegando y sacando centros en lugar de llegando a definir. Y básicamente pues he hecho ese cambio. En la vida real, esto es imposible que se dé porque Vinicius en la derecha es nulo, pero aquí en el juego creo que sí que puede funcionar Vinicius en la derecha y creo que a Mbappé le va a venir mejor jugar en la banda izquierda. Con esto dicho y esto visto, procedemos a comenzar el episodio de hoy, chicos. Tenemos al Valencia, tenemos al Feyenoord, tenemos al Levante, tendremos al Español y probablemente tendremos a Portugal y a Hungría. Creo que es Hungría. En el parón de selecciones con la selección francesa. Cuidado ese partido contra Portugal. El bicho, cuidado con el bicho. Y contra Portugal, revancha de la final del Mundial, ¿no? Revancha de la final del Mundial, ¿eh? Sí. Bueno, a ver, ¿qué pasa? Nunca he conseguido ganaros hasta ahora. Ah, ningún equipo que ha conseguido ganaros hasta ahora. Vale. Sí, la verdad es que estamos invictos y tengo intención de seguir invictos. No sé por qué hay rueda de prensa antes de enfrentarnos al Valencia. Valencia es equipo de mitad de tabla. No es un insulto a los aficionados de Valencia. Si algún aficionado de Valencia está viéndolo, es que esto es la realidad. Es un equipo de mitad de tabla, a día de hoy. No sé. No sé a qué viene esta rueda de prensa. Ahora es cuando el Valencia me gana el partido, ¿vale? Todo el mundo sabe que ahora es cuando el Valencia me gana el partido, pero... Equipo de mitad de tabla. Vale, Valencia... Bueno, Real Madrid y Valencia somos locales nosotros. Pues a ver... Pues a ver, ¿quién podría entrar? Yo creo que Miguel Gutiérrez ya es momento de que vaya debutando. ¿Por qué no? Camavinga siempre está conforme, tío. Camavinga siempre quiere más. Es bueno tener ambición. Pero tampoco te ponga muy pesado. Es bueno tener ambición, pero... Pero controla un poco, ¿eh, Eduardo? Eduardo, que te vienes un poquito arriba. Vale, pues Camavinga y Miguel Gutiérrez al once. Y nada. Partido contra la Valencia, chicos. A ver qué tal. Creo que deberíamos ganar, ¿no? O así en casa. Venimos de una buena racha. Y ganamos tres a cero al Valencia. Claro que sí. Haaland, Benzema y Mbappé. Y lesión de Casemiro. Uuuh, empezamos con las lesiones, chicos. Empezamos con las lesiones. Había quien decía... No te gastes 60 millones en un defensa suplente. Que es mucho dinero. Gástate menos. Y yo dije... Chicos. Yo dije, chicos. Si hay una lesión, el tercer central será titular. Vamos a ver de cuándo es esa lesión. Yo dije, chicos. Igual si hay que gastarse 60. Igual sí, ¿eh? Igual sí, ¿eh? Porque el tercer central, cuando haya una lesión, será titular. Tres meses fuera, Casemiro. Démosle la bienvenida a Pau Torres, al once titular. Un aplauso para Pau Torres. Un aplauso. Vale. ¿Qué es esto, tío? Madre mía. Madre mía. Nada, pues Pau Torres, titular. Pau Torres. Pau, al once. Espérate, es que no voy a utilizar ni siquiera esta. No, no voy a utilizar ni siquiera esta. Voy a utilizar la titular y voy a quitar a Casemiro directamente. Voy a quitar a Casemiro porque son tres meses. No es un partido. No es que esté sancionado para un partido. Es que va a estar tres meses fuera. Y aquí lo tengo todo bien ordenado. Así que lo ponemos así y ya está. Bueno, baja importante. Baja importante porque por valoración Casemiro es el mejor central de la plantilla. Con ese cambio que le hicimos de posición y tal. Y Pau Torres que de repente pues va a ser el titular. Ya está. Ya está, es el tercer central de la plantilla. No hay ninguna duda aquí. Pau Torres va a ser titular. Y va a ser titular bastante tiempo. Tres meses. Tres meses. Como para que después venga aquí el juego a decirme que Pau Torres pierde potencial, ¿eh? Madre mía. Como para que vengan después aquí a tocarme los huevos a mí. A ver, levante. Real Madrid, chicos. Pau Torres está cansado. Claro que Pau Torres físicamente no tendría soltura a lo mejor al máximo, ¿no? Vamos a verlo. Pau Torres, claro, le está subiendo la soltura. Por eso está ahora un poco cansado para jugar este partido. Metemos a Nacho. Sí, metemos a Nacho. Vamos a meter a Nacho. Vamos a meter a Nacho. Y bueno, más cambios de cara al partido. Bueno. No sé, podría entrar Rodrigo en lugar de Vinicius. Modric. Modric por cross. Vamos a seguir dando minutos a Luka Modric. Kamavinga sigue conforme. Bueno, Kamavinga está siempre conforme, tío. Kamavinga, no te pongas tampoco aquí pesado. Yo creo que está bien así, ¿no? Entra Rodrigo, entra Luka Modric. Entra Nacho. Que diría que Nacho está debutando. Y contra Levante. En el Ciudad de Valencia. Vamos a ver el partido, chicos. Y ganamos. Sorprendentemente, tío. Se están dando buenos resultados. Gracias. Benzema y Rodrigo. Goleador es el partido. Pero dos. Tres puntitos. Y a seguir. De momento ya la simulación rápida está yendo mejor de lo que esperaba. Vale. Pues dos victorias. Y a jugar contra el Feyenoord. El Feyenoord que ha ganado al Shakhtar. Interesante eso. Y Tessier. Que quiere una cesión de dos años, ¿no? Cesión corta. Cesión corta para Tessier. Porque se iría ahora en el mercado de invierno. Prefiero una cesión corta. Rodrigo, ¿qué pasa? Ah, que quiere darme las gracias. Mira, Rodrigo. Hoy te han salido chavalote. 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 Eso yo creo... Esa expresión. Esa expresión. La he escuchado yo pocas veces en mi vida. Chavalote. Bueno, dos millones cien me quiere pagar aquí. Godoy Cruz. Bueno, dos millones cien acepté ya por Miguel Silva. Y no se quiso ir. Esperemos que esta vez, si se vaya, no se ponga muy pesado. Por favor. Avanzamos, avanzamos. Dejad de pararme, por favor. Dejad de pararme. No me paráis. No hay nada raro. ¿Podemos ir al partido? Sí. No hay presa previa a enfrentarnos al Feyenoord. Que ha ganado el Shakhtar, ¿eh? Cuidado el Feyenoord. Gracias a todos por acompañarnos. Ahora listos para preguntas. Tú me decís a mí ahora, el Feyenoord Shakhtar. Y yo te digo que el Shakhtar gana. Te digo que el Shakhtar gana. Así que no hay que... Pues no hay que subestimar a este Feyenoord. Pero vamos, el equipo. Yo creo que el equipo se mete en modo Champions. Y el 4-0 que metimos a la Lazio. Pues no sé si se va a repetir ahora. Pero yo creo que podemos conseguir un buen resultado. Frente al Feyenoord. Físicamente deberían estar bien los jugadores, además. No sé si incluso hacer algún cambio, alguna rotación. ¿Por qué no me parece el Feyenoord aquí el equipazo de la vida? Arriba quiero probar esto de Vinicius y Mbappé. Así que evidentemente no voy a tocar nada. Y después... Están bien todos. Es que están bien todos, tío. No... Hombre, Camavinga deja de estar conforme. Gracias. Está feliz. Hombre. La felicidad ha llegado a Camavinga. Voy a convocar a Brahim. Me apetece ver a Brahim antes que a Marco Asensio. Y... Ya estaría. Y ya estaría. Pau Torres. Lo vamos a ver, creo, diría, por primera vez. Vamos a ver por primera vez. A Vinicius en la derecha. Con Mbappé en la izquierda. Y sin más. Feyenoord en Real Madrid. Segunda jornada. De la fase de grupos de la Champions. ¡Uf! ¡Qué golazo de Mbappé! 0-1. ¡Uf! ¡Chicos! Penalti a Mbappé. Penalti a Mbappé. Y Mbappé lleva un gol. Igual debería tenerlo Mbappé, ¿no? Viene Benzema en lanzamiento. A ver. ¿Vamos con Benzema o qué? A ver, atributos en penaltis. 83 Mbappé. 80 Benzema. Yo creo que los penaltis los tiene que tirar el que lo provoca, ¿no? Vamos a tirarlo con Mbappé. El que lo provoca o el que esté más cerca de hacer un hat-trick. No me lo creo. No me lo puedo creer. Le da un amarillo, tío. Y como ha ido un amarillo. Ha ido al palo, tío. Pero es que si no lo tiro en verde. Si lo tiro en amarillo al palo. Si lo tiro en verde es gol. Y si no hubiese tirado. Y si no hubiese intentado time finish y me lo habría terminado el portero. Porque los penaltis te los adivina la máquina cuando me da la gana. Al palo, jalan, tío. Joder, entre el penalti y el palo. Está el palo. Pues se acabó la primera parte. 0-1. Con dos tiros al palo. Uno de penalti. Tirado por mí, ¿eh? Increíble. Pues 0-1. Bueno, la verdad que es un resultado cortísimo para lo que se ha visto en el partido. El partido era para acabar 0-3 o 0-4. Lo que pasa es que hemos tirado dos al palo. Una de ellas penalti. Vuelvo a repetir. Y bueno, pues 0-1. 0-1. El resultado es corto, ¿eh? El resultado no refleja la realidad del partido y eso me tranquiliza. 97 de valoración de manager. Madre mía. Ahora mismo estamos arribísima, ¿eh? Estamos arribísima. Vale, entonces, si eres. Cesión. A corto plazo. Creo que es buena para el jugador porque aquí no va a jugar, vaya. Además es portero, tío. Es una posición muy difícil para dar minutos. Y tenemos informe de alojador. Venga. Bueno, pues nuevos jugadores para filial. Joder, no bajan de 94 máximo, ¿eh? Hombre. Primero que bajan. Vale, estos dos se van a ir fuera. No tienen buen potencial. Y este también lo vamos a fichar. Vale, nuevos jugadores para filial. Eso es interesante. Siempre. 19 puntos sumados en liga. 19 suman también en el Barça. 98 de valoración de manager. Bueno. Estamos ahora mismo volando, ¿eh? Estamos ahora mismo volando. Convocatoria. Vale, convocatoria de la selección francesa. Si no hay nadie lesionado, en principio no va a haber cambios. No hay nadie lesionado. Vamos para adelante. Informe sobre filial. Ahora mismo esto no me interesa. Compromisos internacionales. Bueno, ahí están los internacionales. No voy a ponerme a leerlos. Los conocéis ya casi todos. Mira, Militario y Rodrigo con Brasil. Vinicius no. ¿Cómo? ¿Cómo Vinicius no? Pero tampoco estaba el verde con Uruguay, por ejemplo. Qué raro. Bastante raro. Y que se miro viendo que no estaba porque está... Está lesionado. Plan de desarrollo de Carvajal. ¿Qué pasa? ¿Carvajal ha vuelto a subir de media? No me digas que Carvajal está en 88. ¡Hala, hala, hala! Carvajal está volando. Carvajal está volando. Pero si hace un momento... Antes de empezar en el episodio... A Carvajal le quedaban todavía varias semanas, ¿eh? Para llegar a 88 de media. Y se ha plantado... Y se ha plantado ya. Está volando. Se está volando. Carvajal está volando. Vale, pues le ponemos este entrenamiento que tarda 90 semanas en subir. Y Carvajal, bueno... Es que mientras se esté subiendo a este nivel, pues no veo motivos para cambiarlo. Cuando empiece a caer, pues ya veremos la opción de Ashraf. Que me insististeis en el directo. Miguel Silva, que tampoco se va a Godoy Cruz. Vale, Miguel Silva nos lo vamos a comer hasta que acabe contrato. ¿Qué quiere decir esto? Que a la que veamos un jugador que no tiene buen potencial, no lo subamos al primer equipo porque no lo vamos a conseguir vender. Miguel Silva ya ha rechazado irse a dos equipos diferentes. ¿Y hasta cuándo tiene contrato este tío? Todavía le queda un año y nueve meses ese contrato. Madre de Dios. Nos vamos a comer a este demasiado tiempo. Joder, tío. Por favor, vete a algún equipo, Miguel Silva, hijo. Miguel Silva, que aquí no vas a jugar. Vete. Vete a jugar en otro sitio. Respiremos. Respiremos, por favor. Respiremos. Físicamente están todos muy bien. Pero bueno, no está de más ir metiendo algunos cambios, ¿no? Como siempre. Un poquito por aquí Camavinga. Me había dado Camavinga. Vale. Un poquito de Camavinga. Un poquito de... Un poquito de Marco Asensio. Un poquito de Marco Asensio por aquí por el... Por la media punta. Un poquito de Odriozola. ¿Por qué no? Un poquito de Odriozola puede estar bien también. Bueno, yo creo que así tampoco... Tres cambios. Tres cambios. Un poquito de Camavinga. Asensio, Odriozola. Jogadores a los que hay que ir dando minutos. También habrá que dar minutos a Rodrigo. A Brahim, a Jovic, a Miguel Gutiérrez. Nacho no tanto, porque Nacho no es joven. Y por tanto no va a tener mucha progresión. Pero bueno, poco a poco ir metiéndose algunos cambios. Y Real Madrid-Español, por ejemplo, aquí en el Bernabéu, pues... Pues bueno, pues muy bien estaba yendo las cosas. Llegó ya la realidad. Volvimos a la realidad. Y la realidad es que tiramos siete tiros. El Español tres. Y empatamos a uno. Esta es la realidad de la simulación rápida. Mucha suerte estábamos teniendo hasta ahora. Darder para el Español. En la primera parte no ha pasado nada. Y Asensio en el 88 ha marcado para empatar. Bueno. ¿Siempre pasa la simulación rápida que te cuela un gol así? En los últimos cinco minutos te cuelan un gol o dos goles. Según les venga en gana. En fin. En fin. Desier ha sido cedido. Clasificación del campeonato europeo. Vale. Jugamos contra Portugal. Portugal que suma tres puntos. Nosotros cuatro. Nosotros hemos empezado realmente mal. Porque... Hemos encajado... Siete goles. Hemos encajado siete goles en dos partidos. Es que es increíble esto. Voy a mirar el resto de equipos. ¿Cómo van el resto de equipos? ¿Ha habido tantos goles en el resto de partidos? ¿O solo está habiendo... Cien goles en mis partidos? En principio está cargando. Vale. 2-2 el Gales-Hungría. 0-2 el Hungría-Portugal. Hombre. El Gales-Hungría ha habido cuatro goles. Que no son pocos. El de Portugal un partido un poco más tranquilos. Diez goles a favor y siete en contra. Llevamos. Es que esto es una locura, tío. El Gales lleva cinco a favor y ocho en contra. Es que esto qué es, tío. Es que esto qué es, tío. No sé lo que es, pero mucha locura. Sí, demasiado. Pues a ver, partido contra Portugal... Lo mejor que tenemos es esto. Que después Varas no juega bien y Kipremme tampoco. ¿Y qué hago? Pongo a Kundiyo Pamecano. Por probar tampoco perdemos nada. Por probar tampoco perdemos nada. Voy a poner a Kundiyo Pamecano. Eh, bueno. Portugal-Francia. Con Kundiyo Pamecano. A ver si defiende mejor. Que Varang y Kipremme. Que madre mía. Varang y Kipremme. El rendimiento tan lamentable que han dado en los dos primeros partidos. Qué desastre. Qué desastre. ¿Quién es el 15, tío? Pamecano. Entre Pamecano y no sé si ha sido Pogba. Se han liado ahí. Ha llegado a Diego Goyota. Ha marcado. Qué buena. Qué buena combinación esta que le llega el balón. A Mbappé. Por parte de mencionada. ¿Cómo no? Empate a uno. Ojo ese balón que le ha llegado a Koeman dentro de la área. Koeman por fin aparece algún día. Uno-2. Uno-2 al descanso. Un tiro tirado a Portugal. Minuto 6. Y ya. Ha marcado Mbappé. Ha marcado Koeman. Hemos remontado ese gol. Y a ver si conseguimos mantener unos fiables en defensa de la segunda parte. ¿Quién ha entrado eso? ¿Quién ha entrado eso? Qué balazo ha marcado Griezmann. Que ha recibido balón. Se ha girado. Y desde 20 metros ha clavado un balazo. Pues buena jugada de Portugal. Ese balón que ha filtrado para Diego Goyota. Que hace 2-3. A ver. Quedan 10 minutos. No la liemos. Por favor. Puff. Qué golazo, tío. Qué balón de primeras de Benzema para Griezmann. Y Griezmann. Yo no entiendo este Griezmann. Tío, no lo entiendo. Tiempo de descuento. Diría que el tiempo está más que cumplido, ¿verdad? El tiempo está más que cumplido. Más que cumplido está el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué no pitan, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que siempre al juego le gusta dejar una para que me marquen fuera de tiempo? Es que no lo entiendo, tío? No lo entiendo. 2-4, chicos. Hemos ganado a Portugal. Buena victoria. Muy buena victoria. Porque Portugal era el rival más difícil del grupo. Y nada, tío. Un Griezmann espectacular. De Benzema. De Benzema no sé qué deciros. Benzema, ¿qué valoración tiene? 8-1. Poco me parece. No sé cuántas asistencias ha dado, pero no han sido pocas. Gran partido de Karim Benzema. Gran partido de Griezmann. Buen partido defensivamente, digamos. Podríamos decir que sí. Lo han liado un poquito en el primer gol. En el segundo ha sido una buena jugada de Portugal. Joder, que al final es Portugal. También tiene calidad. Creo que ha funcionado mejor la defensa de Upamecano Koundé que la de Varane Kimpembe. De hecho, si físicamente están bien, van a jugar ahora otra vez. Upamecano y Koundé. Es así. Grales ha ganado su partido antes. A ver cómo va el grupo. Lideramos con 7. Noruega lleva 4. Portugal 3. Hungría 1. Grales 1. Vale, Grales no parece que vaya a estar en la lucha porque ya ha jugado 3 partidos. Hungría, Portugal y Noruega solo llevan 2. Vale, pues nos toca ahora contra Hungría. Vamos a ver qué tal. El centralero puede cambiar, pero vamos, de cabeza. Es que antes han funcionado mejor. Upamecano está ligeramente cansado. Y después, eh... Tío, no me está convenciendo demasiado, eh. Tío, lo veo... Lo veo, lo veo, lo veo que la lía mucho, Tío. Voy a poner a... Es que Diña es bastante más lento. Voy a poner a Mukiele. Voy a poner a Mukiele. Vamos a poner a Mukiele porque Tío... No me está convenciendo demasiado, Tío, la verdad. No me está gustando demasiado. Hace cosas muy raras, tío. De repente coge y se tira un balón en largo... La de tirarse el balón en largo, la hace constantemente. La hace constantemente, tío. Cada vez que puede, pum, se tira así el balón en largo. Y a veces que la pierde, por hacer el gilipollas. Así que Teo fuera. Y el resto del equipo, vamos a confiar en lo que hay. Sé que no cambio mucho a la selección, pero, tío. Es que físicamente están bien y son los mejores que hay. Y no tengo que mantener a esta gente contentos. Contentos a los de mi club. Los de la selección, bueno, que vayan aquí y que echen el rato. No tienen felicidad. Tampoco influye la soltura aquí en la selección. Así que podemos permitirnos que jueguen siempre a los mismos. Minuto 2'39, eh. Ha dado uno añadido. ¿Podemos pitar? ¿Es posible que pite el final al árbitro? Hostia, si llega a dejar esa. Bueno, pero claro. Yo no soy la CPO. Si hubiese sido la CPO, capaz de dejar esa acción a la contra del MAP. Bueno, al descanso. 0-0. Bueno, 0-0 porque no han entrado. 0-0 porque no han entrado. Porque estamos llegando. Nos está faltando ese último pase, tío. El último pase lo están fallando constantemente Benzema y Griezmann, sobre todo. Y a la que consigamos dar un buen último pase, llegará el gol. Vale. No, no vale. No vale. Pensaba que había sido un golazo de Coman, pero nada. Todo el palo y el rechace de MAP. Lo saca el portero. Vale, esto sí. Esto sí. Ahí está el pase de MAP para Karim Benzema, que hace el primero del partido. Qué balón al espacio para MAP. MAP no falla el mano a mano, claro que no. Qué bala de Kylian en MAP. 2-0. Oh, buena combinación ahí. Griezmann, el pase atrás. Para Pogba, este con Coman. Y 3-0. Pues diría que ha sido el mejor partido que hemos tenido desde que acabó el Mundial. Han marcado los tres arriba. Benzema, MAP y Coman. Y sobre todo el equipo defensivamente se ha mostrado mejor. Mendy en la izquierda mejor que Teo. Porque es que Teo, no sé qué le pasa a Teo, tío. Que cuando entra al campo, pues se cree delantero. Y se va para arriba, y para arriba, y para arriba. Y la verdad que no entiendo muy bien lo de Teo. Pero Mendy mejor en la izquierda. Mukele. Prácticamente sin participación en la derecha. Lo que ha tenido que participar lo ha hecho bien. Así que, bien. Y ya está, tío. Pues es eso. Teo no puede jugar a la izquierda. La izquierda va a jugar Mundi. La pareja de centrales. Kundeo Pamecano. Por lo que sea. Son mejores que Varane en Kimpembe. Así que ya. Es que lo puede poner desde aquí. Titulares ya. Titulares ya. Porque lo de Varane en Kimpembe. Sinceramente. Yo no le encuentro explicación. Mukele al once. Y de momento, pues, esto es... Estos son los cambios que veo para la selección francesa. Y creo que son cambios a mejor los tres. O los cuatro. He cambiado la línea defensiva en completo. Y hemos defendido bastante mejor contra Hungría. Así que, lo mantendremos. En los próximos partidos. Es una victoria importante. Ya veremos cómo va la clasificación... De hecho, vamos a ver. Cómo va la clasificación del grupo. Pero en principio, somos primeros con 10 puntos. Hemos ganado 3. Hemos empatado 1. Hemos empatado 1 en el que yo entré a evitar un gol fuera de tiempo. Si no, habría sido 4 victorias en 4 partidos. Le metemos 4 puntos a Portugal. Que tiene un partido menos, es cierto. Probablemente tenemos ya 6 a Noruega. Y aquí parece que se clasifican primero y segundo. Así que lo importante es la distancia con el tercero. Y la distancia con el tercero ahora mismo son 6 puntos. Llevamos ya 4 partidos. Que es el Ecuador, eh. Llevamos ya la mitad. Llevamos la mitad. Mira, de hecho, en el parón de noviembre... No jugamos en la primera jornada. La primera jornada nos toca descansar. Porque llevan todos 3 partidos los otros 4. Y ahí no sé si tendremos un amistoso. A ver. Ya por curiosidad, tendremos un amistoso, ¿no? Ah, pues no. Pues no hay amistoso. Solo tenemos el partido contra la Noruega. Vale. Pues solo el partido contra la Noruega. Pues ya está. Solo jugaremos contra la Noruega en el próximo parón de selecciones. Mejor. A ver si no paramos tanto con... Del ritmo del Madrid. 2 puntos no saca el Barça. 2 le sacamos al Atlético. 4 al Sevilla. Un Sevilla que no va a competir en Europa. Y que eso entiendo que le va a ayudar a meterse... A meterse arriba. La verdad que la temporada anterior de Sevilla, bastante decepcionante. Tenía platilla ya que no paraba la Champions y... Y acabó fuera de Europa. Ni siquiera en la conference. A ver. ¿Quién crees que acabará imponiéndose? Hombre, creo que acabaremos al Villarreal. Creo que sí. ¿Cómo os habéis preparado? No nos hemos preparado. Venimos un paro de selecciones. No. No ha habido tiempo de preparación para el partido. El equipo está atravesando un gran momento. Sí. Bueno, quitando... Quitando ese empate contra el español en simulación rápida. Sí. Sí. Estamos bien. Estamos realmente bien. Y con esto termina... Vamos contra Villarreal. Va a ser el último partido del día de hoy, chicos. Va a ser en simulación visual, por supuesto. Villarreal está en... En Europa League. Está en Europa League. Y nosotros en la Champions. Claro. Fue los campeones. A ver, cambios para este partido. Pues mira, Vinicius está descontento. No sé qué le pasará. Alan viene cansado. Bueno, pues Jovic. Momento Jovic. Y Brahim parece ser quiere minutos. ¿Qué? 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 Rodrigo o Asensio? Rodrigo. Rodrigo. Me llevo a Miguel. Rodrigo solo no está contento. Los que no están contentados. No vais a jugar. Tranquilos. Tranquilos. No está contentos. No jugáis. No pasa nada. Y voy a encargarme a Vinicius. Vinicius que descanse. Convoco a Michel. Puede que de los primeros minutos a Michel de la temporada. Vale. Estamos listos. Estamos ready. Preparados. Para ir al estadio de Ceramica Villarreal Real Madrid. Último partido de hoy. ¡Oh! Buena pared de Rodrigo con Jovich. El disparo que parece que ha tocado a Senjo. Pero aún así. Entró. Pues checados al descanso. 0-1. Con ese gol de Rodrigo. ¿No lo cuenta como oportunidad? Pues no sé por qué. Porque el tiro iba a puerta. El tiro iba a puerta. Creo que a Senjo se la pongo un poco. Pero el tiro iba a puerta. Más allá de eso. No hemos tenido más oportunidades de gol. Estamos. Nos está costando generar arriba. La verdad. Ah. Pues venga. Pues menudo gol de ayer al Moreno. Nadie lo ha parado. Y empata el partido de Villarreal. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¿Quién ha sido? ¡Ha sido Brahim! ¡Ha sido Brahim! Joder. Mira. Creo que es el primer partido en simulación visual que vemos a Brahim. Y el primer balón que ha cogido ha hecho ese golazo. Que de momento. Nos haría la victoria. ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! Y otra vez iniciada por Brahim. Con Jovic. El balón para Mbappé. Mbappé se la ha regalado Asensio. 1-3. El show de Brahim. El show de Brahim Díaz. 1-4. Como ha revolucionado el partido. Ha abarcado dos goles. No ha sido asistencia. Pero casi. Porque ha iniciado la jugada. El título de este partido es el show de Brahim. El show de Brahim. 1-4. Si tuviésemos que sacar un titular del marca. El show de Brahim. El show de Brahim. Increíble. Ha salido en el 70. Ha marcado un gol. Que ha recibido el balón. Se ha dado la vuelta. De hecho. Venga. Puede ser ese aquí. Le pego. Ha marcado gol. Ha iniciado una jugada con Jovic. Que ha acabado en el segundo gol. Bueno. En el tercer gol. El de Asensio. Y después ha cogido ahí. Con Mbappé. Ha hecho otra. Y ha marcado el cuarto. El show de Brahim. Vale. Este jugador tiene que jugar. Brahim tiene que jugar. Brahim tiene que jugar. Más. Mucho más. De lo que estaba haciéndolo hasta ahora. Qué jugador. Qué jugador. Creo que es la primera vez. Es casi seguro. Que era la primera vez que lo poníamos en la simulación visual. En la rápida ya había jugado algún partido. Y ha sido un absoluto escándalo. Pues con este Brahim, chicos. Y con este partido. Casi que despedimos el episodio de hoy. Voy a avanzar hasta el día exacto. A ver si hay algún mensaje. Alguna cosita. Vuelta por Cuenca. Hombre. Hombre. Conseguiremos vender a Dolly Cuenca. Teniendo en cuenta que termina contrato. Casi que le voy a aceptar esto. A ver. Venga. Hacemos una negociación rápida. Una negociación rápida. Que sé que os gusta. Os gusta. Os gusta. Os gusta las negociaciones. Voy a guardar. Porque quiero que se vaya. Y no quiero perder la oportunidad de venderlo. Por intentar sacar un poco más. Así que guardamos. Pegamos aquí una guardadita rápida. No pasa nada. Tranquilamente. Venimos al centro de traspasos. Intentamos sacar un poquito más. ¿Que no podemos sacar un poquito más? Bueno. Pues este dinero es bueno. Porque es un jugador que acaba el contrato. Y si no lo vendo ahora. Ya en enero. No se puede venderlo. A partir del 1 de enero. No podría venderlo. Porque directamente ya los equipos negociarían. Para llevárselo gratis. 1.750. Bueno. Bueno. ¿Veis por qué he guardado? ¿Veis por qué he guardado? Tío. He pedido solo 200.000 euros más. He pedido solo 200.000 euros más. Para que me vengáis con que. Con que si no se que. Que. Que hay una gran diferencia. Bueno. No hay una gran diferencia. Hay 200.000 euros de diferencia. No es tanta. No es tanta. ¿Eh? Fieras. No es tanta. Me voy a pedir 1.600. Porque 1.550.000, tío. Es una cifra rara, tío. 1.600.000 al menos. Es una cifra exacta. 1.600. 1.600. Y David Cuenca es vuestro. ¿Que no me pagáis 1.600.000 tampoco? Bueno. Pues tendré que aceptar el 1.550.000. Pero por favor. No vuelvo ahí locos, tío. Es que aquí se vuelven locos en las negociaciones. 1.600, tío. 1.600. Y todos contentos. Venga. 1.600. Tenemos oferta. Y llegamos a un acuerdo. Chicos, pues con esta venta de David Cuenca, bueno. Venta. Con este acuerdo. Queda que el jugador quiera irse. Ya hemos visto que hay alguno que no quiere moverse de aquí. Con este acuerdo dejamos el episodio de hoy. Creo que ha sido un episodio bueno. Creo que ha sido bastante bueno. Victorias en liga. Goleada al Villarreal con el show de Ebrahim. Hemos ganado en Champions al Feyenoord. Con la selección francesa nos ha ido bien. Con dos victorias más. Oye, creo que es un episodio muy bueno, muy positivo. Y sin más, nos vemos en la próxima. Chao. Game over. 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 ¡Gracias!